Santa Rosa de Villaguay es la ciudad cabecera del departamento Villaguay ubicada en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. De acuerdo a los datos proporcionados por el último Censo Nacional del INDEC, efectuado el 27 de octubre de 2010, su población total es de 49.445 habitantes, ubicando a Villaguay como el séptimo entre los 10 municipios más poblados de la provincia. Por encontrarse en el centro provincial, Villaguay es sete de importantes eventos provinciales, por lo que se la denomina ciudad de encuentros. El nombre de la ciudad proviene del arroyo Villaguay. Para esta palabra del idioma guaraní existen varias posibles acepciones. Villaguay, Río del Tigre, Yaguay, Río del Tigrecito y Villatronco, Villaculebra, Cuacuaga y Agua, Río, Arroyo, Manantial que brota del Tronco o Río o Arroyo de las Cuevas de las Culebras. Se establece como orígenes históricos de Villaguay el 20 de noviembre de 1823, día en el que el por entonces gobernador Lucio Norberto Mancilla autorizó a la Comisión Protectora del Templo, formada por vecinos afincados entre los arroyos Villaguay y Vergara, a adquirir a Manuel Araujo, viuda de Siaorrinaparra, una cuadra de terreno para edificar allí y una capilla, la casa del cura y el cementerio. Las hipótesis hablaban de un posta de mitad de camino, entre el arroyo de la China, Concepción del Uruguay, y la Baxada del Paraná. Varios historiadores aseguran que ese punto geográfico era un paso obligado para quienes querían cruzar el río Gualeguay por el centro de la provincia. Según se supone, un caserío difuso se asentó entre los arroyos Villaguay y Vergara, donde hoy pueden verse la ruta hacia Villa Domínguez, la estación de ferrocarril Villaguay Este y la escuela agrotécnica Justo José de Urquiza. Las reiteradas inundaciones obligarían a la gente a trasladarse hacia donde hoy está la ciudad. La ordenanza de aprobación que estableció la fecha de origen histórico vendría recién por parte del Consejo Deliberante el 20 de mayo de 1993. En 1833 el caudillo Crispín Velázquez decidió llevar la parte cívica al poblado. Ellos adoptaron a Santa Rosa de Lima como Santa Patrona. Se cree que porque pertenece a la orden de los curas que en ese momento estaban en la capilla. Desde entonces, la ciudad pasó a llamarse Santa Rosa de Villaguay. Una vez fundada la plaza que actualmente lleva el nombre de 25 de mayo, el caserío comenzó a crecer alrededor. La Municipalidad de Villaguay fue creada por ley promulgada el 28 de mayo de 1872, instalada el 1 de enero de 1873 luego de realizarse elecciones, siendo su primer intendente Vicente Vilches. En honor a esta fecha se levanta la plaza 20 de noviembre de 1823, un paseo público ubicado en un predio contiguo al Hospital Santa Rosa. El 20 de noviembre de 1993, se colocó la piedra fundamental y en su interior se depositó un cofre conteniendo documentos históricos así como actuales relacionados con la vida de la ciudad de Villaguay y ejemplares del diario local El Pueblo.